¡Hola! ¿Cómo están? Espero que todos, todos, todos se encuentren muy, muy bien y bordando muchísimo o haciendo cosas bellas, lo que sea, pero que estén haciendo lo que más les gusta. Yo soy Wendy de Un Regalo de Puntadas y estoy feliz y contenta de hacerles este pequeño, pequeño video. Ya tenía un tiempecito de no pasar por aquí, pero bueno, hoy, hoy es el día de poder compartir con ustedes lo que he estado haciendo, ¿verdad? Bueno, ya saben que por una u otra cosa a veces no se nos da el tiempo, bueno, a mí no se me da el tiempo de poderles ser constante grabando los videos como a mí me gustaría, ¿verdad? Pero bueno, pues hoy es el día, hoy es el tiempecito que me estoy dando de poder compartir con ustedes algo de lo que he venido, este, haciendo, aunque he hecho otras cosas, pero este, bueno, les quiero mostrar poquitas cosas de las que he venido, he venido haciendo, este, pues para mí es un placer saludarlas y saludarlos. Estoy muy contenta de poder compartir el mismo hobby con ustedes. Entonces, les quiero enseñar este, algo de lo, bueno, de lo cual he estado trabajando y me he entretenido, que a veces ya, ya quiero dejarlo tantito y empezar otro proyecto y bueno, ya saben, ya saben cómo somos las bordadoras. Dejamos tantito uno, abrimos la bolsa y tenemos otro y bueno, pues así, así sucesivamente, ¿no? Entonces, en este momento les voy a enseñar lo que he estado en estos días, este, bordando. Bueno, pues estoy bordando, yo creo que ya varias ahí en mi Instagram han visto que, pues lo pongo, pues como historias, fotitos y así, de que estoy bordando este, que se llama Americana Blue. Es un sampler que me encantó y me encantó también porque, pues dije, no, pues nada más un, un, voy a ocupar un solo color de hilo. Porque a veces también, este, digo, nosotras las bordadoras, pues obviamente nos encanta bordar, ¿verdad? Pero, bueno, yo en lo particular a veces digo, no, tengo ganas de bordar en un solo tono y, este, o no ocupar muchos colores, este, pues yo creo que también va en gustos, este, como que a veces digo, como que quiero algo diferente y bueno, este, que me pareció perfecto, porque, pues nada más ocupa un, un solo, este, tono. Dije, no, voy a avanzar bien rápido, porque también debe estar cambiando y así, y así, bueno, pues nos lleva un poquito más de tiempo ver, pero bueno, lo más importante es, es disfrutar el, el bordado y que, pues te guste, ¿verdad? Sobre todo que te guste y el estarlo disfrutando. Y bueno, pues este, me pareció muy bonito y dije, pues, ¿por qué no? De aquí soy. Y traté, traté de combinarlo, este, pues así como me lo piden, ya saben que yo soy muy así de que si la diseñadora dice así, yo soy así, es muy poco, este, trato de cambiar. Entonces, este, como que no me he atrevido a hacer eso, ¿verdad? Y pues bueno, se los voy a enseñar, ya voy avanzando, voy avanzando, siento que este, pues sé que he avanzado, voy a enseñárselos. Y pues bueno, aquí está mi, mi americana blue. No sé si, espero que se aprecie todo. Lo estoy bordando en ahí da número 14. Si no me equivoco, es 14 o 16, pero no, es 14. Este, pues es un azulito, un color azul. Ajá. Este, es como que lo sentí facilito, lo estoy sintiendo facilito, obviamente, porque no hay ese cambio de hilo. Entonces, pues me voy como, como hilo de media, con un solo tono. Y bueno, pues lo, lo, lo estoy disfrutando mucho. Ahí voy pasito a pasito y este, a veces digo también lo dejo tantito y agarro otros por ahí, pero bueno, este, ahorita es de mis preferidos de mis consentidos. Y este, y ahí voy, eh, bordándolo. A mí se me hace lindo, digo, no sé a ustedes. Déjenme ahí en los comentarios si les parece lindo también este. Que bueno, quien se atreve a cambiar, pues lo pueden hacer, no sé, en, eh, como que siento que también en un, rojo, se vería bonito, este, también yo creo que en un, ah, como que en un matizado también se ha de ver lindo. Bueno, pues pueden hacerlo en otros tonos, ¿verdad? No precisamente en este, pero yo sí soy muy de que seguir como que la regla. Y el tono de la tela, también como que quise asimilar el tono que, que pide la diseñadora. Entonces, este tono como que es un color, yo le llamo un cafecito con leche. Y este, y pues bueno, me está encantando, lo, lo estoy disfrutando y aquí quiero compartirlo con ustedes. Ajá. Entonces, si se dan cuenta, pues casi, 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 traté de, de hacer lo mismo. Aquí, me encanta porque pues nada más utilizo una, así como que la bolsita, traigo las agujitas, este, pues el, el, el tono, el tono del hilo, mi mansito para mi aguja, mis tijeritas. Y pues, me encanta porque es, es muy fácil. Y aparte lo puedo llevar y traer a todos lados porque pues nada más es este, pues ahora sí que, que un, este, que un hilito. ¿Cómo ven? Está lindo, ¿verdad? Pues esto es el, el, lo que realmente he estado trabajando en lo que se trata a, a punto de cruz. Y pues bueno, también he estado haciendo mucho el, el, el password que saben que también me encanta y quiero compartirles también todo un set ahí de costura que, que he estado haciendo. Bueno, más bien que ya lo hice, que también por ahí les puse unas, este, fotitos, pero también quiero enseñarlo porque sé que algunas amigas les encanta que les enseñe las cosas que, que he estado, este, haciendo. Entonces, se acuerdan que, que hice también y bordé el de Hans, el, el gráfico que también se los enseñé en algún momento, creo que en el último video les dije que estaba yo haciéndolo. Y pues bueno, eh, no sé si se alcanza a apreciar, pero con el bordado yo quise hacer esta cestita. Ay, creo que no se va a apreciar mucho, pero bueno, voy a tratar, voy a tratar. No sé, déjenme mover aquí y si no, pues les voy a tener que dejar una, una fotito, pero bueno, aquí les enseño, les enseño mi, 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 mi cestita que ojalá la puedan apreciar. Y pues bueno, aquí le puse un, un, un botoncito con mi nombre, este, aquí le puse en sus agarraderas otros botoncitos muy lindos. Eh, por dentro le puse esta otra telita, que la verdad a esta telita le he sacado un provecho que no saben, eh. O sea, súper, 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 súper. A ver si tratan aquí de, de ver la, la cestita. No sé si se logra apreciar como yo quisiera, pero bueno. Hice una cestita, luego hice para tener todo así, como que todo mi set de costura. Ahora, luego hice otra cestita más pequeñita. Pues aquí, este, pongo mis hilitos. Pues pongo varias cositas, ¿no? Que luego necesita uno cuando está uno, este, pues también bordando. Y, bueno, pues esta la pongo aquí adentro. Y ya, pues me la puedo llevar para, también para, para todos lados. Les voy a dejar una, una, una foto al último. Y, o también creo que ya algunas, o la mayoría ya la vieron ahí en mi, en mi Instagram. Y, bueno, pues esta es mi, mi hermosa cestita que me encanta. Ay, creo que no se ve bien. Y, a ver, déjenme subir esto para ver si se puede apreciar mejor. Pero, bueno, como que siento que no. Pero, bueno, les voy a dejar una, una, una fotito ahí de mi, de mi cestita hermosa que la amé, la amo. Me encanta y me encantó todo el acabado. Me encantó. Y, pues también, obviamente, hice mi alfiletero. También con el, el, el diseño. Aquí está. Y hice, por supuesto, que también mi bolsita de proyectos. Con estas mismas telitas. Aquí está. Aquí le hice como que su, jaladera para el cierre. Aquí también su, su, su llaverito para abrir fácilmente. Aquí está. Aquí también me gustó mucho. Mi bolsita. Para guardar. Pues para guardar mis, mis proyectos, ¿verdad? Y con los sobrantes de, ya saben que a todo, a todo, hay que sacarle provecho. Hasta el último retazo. Hay que sacarle provecho. Y dije, pues, cómo no, también voy a hacerme otra bolsita con todos los sobrantes de esas telitas. Miren. Aquí lo acolché. Y aquí me hice otra bolsita. Ya saben que las bolsitas para nuestros proyectos o para meter cosas nunca, nunca, este, son suficientes. Entonces, siempre queremos más y más y más y más y más. Entonces, con todas las tiritas que me sobraron, pues yo saqué otra bolsita más pequeñita. Entonces, pues sí, aproveché muy bien estas telas, todo este set de telas que tenía porque saqué mi cesta, mi cesta, mi canastita, pues. Este, saqué mi otra canastita. Esta también me gustó muchísimo porque luego ya ven que podemos poner las tijeras, podemos poner los sobrantitos de los hilos. Este, los hilos, ya saben, podemos poner muchísimas cositas cuando estamos, este, bordando. Obviamente mi alfiletero, mi bolsa de proyectos y nuevamente, pues, mi bolsita. Mi mini bolsa, porque esta es chiquita. Pues para meter todo lo que, lo que queramos, ¿verdad? Y le digo que qué, qué lástima que no se pueda apreciar esta. Pero bueno, ya, ya la han visto en Instagram porque por ahí les dejé unas fotitos, les dejé unas historias. Este, así que por las que no me siguen aún, este, en Instagram, vayan a Instagram para que vean esta colección que hice. Acuérdense que estoy en Facebook, en Instagram, en TikTok y aquí en YouTube como un regalo de puntadas. Y a propósito, este, quiero darles las gracias infinitas a todas las personas que se han suscrito a mi canal. Estoy muy feliz porque somos ya dos mil, dos mil y tantas personas. Entonces estoy muy contenta, muy feliz y quiero festejar con ustedes. Estoy planeando por ahí un pequeño, un pequeño sorteo que ya después en otro video les diré las bases y todo. Y este, pues para festejar, quiero regalarles algo por estar aquí en mi canal. Que realmente este canal es para compartir con ustedes todo lo bonito que es hacer el punto de cruz, hacer el patchwork. En mi caso, que son puras cosas que nos llenan el alma, que nos llenan nuestra vida y que, pues, en realidad estamos dejando memorias. En mi caso. Entonces, este, híjole, a través del bordado y de todo esto, a lo largo de todo este tiempo que lo he venido haciendo, me ha dejado puras cosas buenas, bellas amigas. Este, no, 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 o sea, un video no alcanzaría para poder describir todo lo bonito que te encuentras a través de todas estas cosas maravillosas, ¿verdad? Principalmente el que en cada bordado dejamos nuestra huella, nuestro tiempo, nuestro amor, nuestra dedicación. Por eso siempre, siempre les digo que disfruten cada minuto, cada segundo de lo que más les guste hacer. Yo en mi caso, pues, obviamente es el bordado y es el patchwork que, no, son mi complemento. Pero digo, habrá muchas personas que a lo mejor el deshilado, el pintar, este, pues otras manualidades, ¿verdad? La que sea, yo creo que son de las satisfacciones más grandes en nuestra vida. Y también quiero mostrarles un regalo maravilloso que me hicieron llegar. Y no saben, se los voy a enseñar, se los quiero presumir, porque estoy fascinada con este regalito que me lo hizo llegar una amiguita. Y bueno, pues como sabe que me gusta todo lo de la costura, entonces me encantó, quiero compartirlo con ustedes. No saben lo bonito. Y bueno, pues se los voy a enseñar. Vean, vean qué hermosura. Vean qué bonito. Vean, vean, vean. No sé si me lo compró, no sé si me lo mandó a hacer, no sé porque no he platicado con ella. Me lo hizo llegar y estoy muy feliz y muy contenta, pero ya tendremos tiempo de platicar y ya le voy a sacar toda la sopa. Entonces me encantó porque aparte de esto, ella me lo regaló con una bobina más pequeñita, pero yo recordaba que entre ya ven tantas cosas que luego compramos en las expos o este, o cuando vamos y vemos algo que carretes, tijeras y todo. Yo recordaba que tenía unos carretes de madera. Entonces dije, no, pues yo tengo, yo tengo por ahí unos carretes. No, pues me di a la tarea de buscarlos y dije, guau, o sea, le cupieron. Yo le puse uno de los míos y vean qué bonito, o sea. Y ya se pone aquí, o sea, le cupo perfecto. Y luego aquí, pues obviamente es para poner las tijeras. Pero bueno, yo siento que aquí le voy a poner como que un pedacito de telita o un pedacito de fieltro porque está como que la madera rústica. Y para que no se nos dañen nuestras tijeritas, pienso ponérselo. Este, y vean, les voy a enseñar que le cabe cualquier carrete. Póndenme un segundo porque aquí tengo unos carretitos más. Déjenme ver aquí. Originalmente, ella me regaló, me lo regaló así con este. Ajá, con este. Así me lo regaló. Ella en sí me lo regaló. Ajá, así. Así. Con este. Pero yo recordaba que este, que yo tenía otros carretes. Entonces le puse, dije, ojalá le quepa, ¿verdad? Porque, pues, el orificio aquí a veces es diferente. Pero no, le cupo perfecto. Y luego, tengo otros más chiquitos, que son como estos, que también dije, se los voy a medir. Y también, le cupo perfecto. ¿Cómo ven? Pero bueno, este es de otro color, pero pues no importa. Luego también hay este color así. O bueno, pues, así también se ve lindo. Y tengo estos otros. Que digo, bueno, voy a poner aquí. Ya estoy pensando que ya quiero cambiar esta para ponérsela a esta y ponerle otro. Y ya aquí tengo también otro. Que también estos carretes, si no más recuerdo, los compré en una expo. Uy, hace muchos años. Muchos, muchos años. Y entonces estoy feliz y contenta porque le caben los carretes que sea. Aquí está. Díganme si no, es una maravilla de regalo. Uy, no. Me súper, súper encantó. Así es que, amiga, si estás viendo este video, luego me tienes que decir si lo compraste, si lo mandaste a hacer o qué. Cuéntamelo todo. Vean qué hermoso. Qué bonito. Y yo estoy fascinada. Me encantó, me encantó, me encantó. Pues bueno, amigas, esto es lo que les quería yo compartir. Es un video pequeño. Este, espero pronto poder volverlas a saludar, poder hacer otro video. Este, y yo creo que en el próximo video, este, estaré diciéndoles del sorteo porque, pues, es como un agradecimiento para mí, el que estén aquí en mi canal. Les mando un abrazo muy grande. Y no se olviden de hacer lo que más les gusta. Disfrútenlo. Y no se olviden de comentarme en este video. ¿Qué tal les parecieron las cosas que les enseñé? Este, de seguirme en mis redes, en Instagram, en Facebook, aquí en YouTube y en TikTok. Ahí les, ahí estoy más activa y ahí les estoy compartiendo casi, casi a diario todo lo que, lo que voy haciendo. Este, pues, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, nuevamente, yo soy Wendy, de un regalo de puntadas y muchos, muchos saludos para todas ustedes. Sigan dando esas puntadas de amor día con día. Bye. Sigan dando esas puntadas de amor.